Disculpe señor, pero ¿qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí ¡Vienen del futuro, eh! El futuro es hoy, ¿oíste viejo? ¡Ven a mí! 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 ¡Parla! Así hubieras sido buena para la escuela, carbonara ¡Dios mío, he creado un monstruo! ¡Ven a mí! El futuro es hoy, ¿oíste viejo?